No sé, mía, no sé de qué se trata. Mirá, lo único que sé es que Feli entró en este lugar. Pero, ¿un lugar tipo qué? Tipo... tipo grande. No sé, tiene un cartel rarísimo en la puerta. ¿Y qué dice el cartel? Eh, Benedicta Puela. ¿Te suena? Ay, jamás escuché algo así. ¿Pero no te dice nada en la fachada? No, nada. Para mí es que es un club, o tipo yo, que es algo así. Ay, ya sé, ya sé, la mamá de Feli iba a un club. ¿A jugar Bridge? Ay, claro, debe ser eso. Feli vino a aprender a jugar. ¿Y qué pensás hacer? Y voy a entrar, obvio. ¿Y pero cómo es hacer? Por ahí Feli lo quiere mantener secreto. No, bueno, no te preocupes. Yo voy a inventar que vengo a pedir información para aprender a jugar. No la voy a dejar a Feli adentro, se va a comer todo. Bueno, la voy a llevar al colegio, ¿está bien? Deseame suerte. Bueno, bye. Hola, Blas. ¿Vos ya estás en la plaza? Bueno, quédate ahí que yo ya estoy saliendo. No te preocupes, no te voy a hacer esperar. Otro para vos. Chau. Hola, mi amor. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué hacen acá, no? ¿Qué hacen ustedes acá? No sé a dónde ibas, mi amor, pero vinimos a buscarte y te vamos a llevar a donde vos quieras con todas tus amigas. No. ¿Cómo no? No, no. No, porque hubo un cambio de planes, no hay salida de chicas. Ah, ¿y a dónde ibas así tan linda? Sí, no tengo por qué contestarte. O hay alguna ley que me olvide responder extraños. Mira, no seas maleducada. Yo también quiero saber. Y no soy ningún extraño. Bueno, papá, me iba a quedar acá a estudiar en el colegio con una chica mexicana. Vos vas a salir con Blas. A ver si entendemos. No es asunto tuyo, ¿ok? Más vale que Mercedes no tenga razón. Porque si es así, lo voy a denunciar. En la dirección del colegio y en la policía. Sí, te no voy a denunciarlo, papá. ¿Por qué no lo denunciaste antes? Porque creí que me estabas haciendo una broma antes. Por eso no lo denuncié antes. Sí. Sí, era mentira, era mentira, papito. ¿Cómo me conocés, papito? Bueno, escuchame una cosa. Si no tenés que hacer, vas a venir con nosotros ahora, ¿sí? Claro. No. ¿Cómo no? ¿Por qué? No, porque iba a salir con el tío. ¿No, tío? Sí, sí, bueno, teníamos un plan dos, tres, no sé si tenés algún problema. No, no, no. Bueno, si preferís ir con ellos, está bien. Pero, perdón, ¿qué? ¿Vamos a ir al shopping a comprar un cerebro a la nena? Vamos, vamos, ¿sí? Chao, papita. Cacho, ¿cómo andás, viejo? Bien. Bueno, escúchame, ¿bajaste la tapa del cilindro? Las pastillas de freno, ¿las cambiaste? ¿Anda todo bien? Bueno, tenedlo listo, que en media hora estamos ahí. Chao, viejo. ¿A dónde pensás ir, tío? Les voy a mostrar una máquina infernal que me mandé a preparar. Les va a encantar. ¿A un taller mecánico? ¿Eso era lo emocionante que preparaste? No, no, lo emocionante es que te vamos a engrasar la neurona para que empiece a funcionar. Ay, no me importa, ¿por qué no voy a ir? Era para sofar de Yari. Por favor, tío, te lo pido. Tengo otro plan, me tenés que cubrir. Por favor, por favor. Pero después tu viejo se la agarra conmigo. No, 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 dejala ir. Dejala, yo no hice nada malo para estar con ella. ¿A dónde vas a ir? Dejala, lejos mío, así que todo bien. Es re importante para mí. Por favor, tío, te lo pido, por favor. No es nada malo, te lo juro. ¿Estás segura? Sí. Yo te cubro, pero portate bien. Se la agarran conmigo. Ok, don Iván. Ay, por favor, cuídame de la maritza, a ver si te tanta grasa la perdés. Escuchame una cosita, arena. Dejala, dejala, dejala. Guardá la energía para después, que la vas a necesitar. Taxi.